Papáver roeas Las amapolas, flores cada vez menos frecuentes por el uso de pesticidas, ya que les gusta vivir en campos de cultivo, son un apreciado medicamento natural. Utilizado desde antiguo en catarros y para calmar la tos, son un buen expectorante. Es un hipnótico suave que no crea hábito, usado en niños y ancianos. Es emoliente o suavizante y promueve el flujo menstrual. Se usa en nervios relacionados con el digestivo, insomnio e incluso ha sido usada en ictericias. ¡Gracias!